Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría, algunas les gusta en la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría, algunas les gusta en la olla de nueve días Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Llévalos calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten Y alto Mira a los conejitos, durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten Salten conejitos, salten Salten conejitos, salten Salten conejitos, salten conejitos, salten Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Hey Giro Giro, el gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro, el gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara El viejo rey cólera, un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey cólera con el rey cólera y sus tres violinistas El viejo rey cólera, un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey cólera y sus tres violinistas Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Si, si, deja de esconderse Si, si, deja de esconderse Si, si, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abby saca el hervidor Abby saca el hervidor Abby saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Bajo la silla Bajo la silla Tiene la silla ¡Adiós! Y me lastimé Más información Bajo la silla Pueblo la silla Bajo la silla Y me lastimé Corte Un ratón Lluvia, vete ya Regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa Ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello El cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello En la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Oh el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Por la bahía donde crecen las sandías De vuelta a casa De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Mi madre dirá Has visto una serpiente horneando pate Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Y si lo hago Mi madre dirá ¿Alguna vez viste una abeja Bebiendo el té Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir Mi madre dirá Y si lo hago Mi madre dirá No me atrevo a ir Y si lo hago, mi madre dirá ¿Alguna vez viste un gato con un sombrero por la bahía? Silencio pequeño, no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din-tan-tom, din-tan-tom Estás soñando, estás soñando Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din-tan-tom, din-tan-tom Estás jugando, estás jugando Hermano John, hermano John Papi está esperando, papi está esperando Es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo Estás listo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, campanas de la escuela Din-tan-tom, din-tan-tom Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y si volvieron meneando sus colitas La anciana Hubbard La anciana Hubbard fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó Él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó Cuando regresó Alimentaba su gato Fue con el barbero a comprar una peluca Cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó él leía las noticias La anciana Hubbard fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Quiquiriqui Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriqui Quiquiriqui Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Quiquiriqui Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriqui 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 Las hormigas marchan Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra! Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos Hurra! Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum 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 Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra! Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra! Hurra! Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña varama a recoger Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum 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 Las hormigas marchan de siete en siete Hurra! Hurra! Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra! Hurra! Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum 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 Hurra, las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Kikiriki, ella perdió un zapato El perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín cantemos Kikiriki, Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín cantemos Kikiriki, Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos, sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro Sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar El saco de esos huesos Diez botellas verdes Colgando en la pared Diez botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes Colgando en la pared Tres botellas verdes Colgando en la pared Tres botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes Colgando en la pared Dos botellas verdes Colgando en la pared Dos botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ninguna botella verde colgando en la pared Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y roca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y roca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y roca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, hola, daddy El granjero en el valle El granjero lleva la esposa El granjero lleva la esposa La mujer lleva el hijo La mujer lleva el hijo Ay, hola, daddy La mujer lleva el hijo El chico en la niñera El chico en la niñera Ay, hola, daddy El chico lleva la niñera Niñera, la vaca La niñera, la vaca Ay, hola, daddy La niñera lleva la vaca La vaca lleva al perro, la vaca lleva al perro Ay, hola, baby, oh, la vaca lleva al perro El perro lleva al gato, el perro lleva al gato Ay, hola, baby, oh, el perro lleva al gato El gato a la rata, el gato a la rata Ay hola daddy oh, el gato lleva la rata La rata lleva el queso, la rata lleva el queso Ay hola daddy oh, la rata lleva el queso El queso se queda solo, el queso se queda solo Ay hola daddy oh, el queso se queda solo Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Fue un cofre del tesoro en el mar, mar Fue un cofre del tesoro en el mar, mar Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Y, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Jack sea ágil, jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó con la mano Jack saltó sobre su cola Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó en el mar de abajo Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, Q, R, S, T, U O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z O, B, W, U, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z O, B, Q, R, S, T, U 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 O, B, Q, R, S, O, O, B, Q, R, S, U, B, Q, R, S, U, T, U Diddle, diddle, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling mi joyón Zitución que acorde con suicis Diddle,personal y si tú ¿Quién es dormida? Te unmanos Te Group Estrella Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway 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 La A está en la manzana, manzana, la B en el balón, balón, la C en el camello, ca, camello, la D en la muñeca, muñeca, la E está en el codo, co, 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 do, la F en el pie, pi, e, La G en un pez dorado, do, dorado La H en una mano, ma, mano La I en el iglú, i, iglú La J en un jarrón, ja, ron La K en un gatito, ga, gatito La L en una hoja, o, hoja La M en un mono, mo, mo, mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, T de bajo La U para florero, florero La W para vagón, va, vagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos que ellas hacen C'estis, c'estis Música Música